Hola, nuestro equipo es del Tecniseguros Chevrolet, mi nombre es Nicolás Palacios, le mando un saludo a la Eli y a la Manuela, espero que tengamos una excelente carrera en toda nuestra categoría y que el clima nos acompañe. Hola, mi nombre es José Jaramillo, le mando un saludo a Andrea, que lastimosamente, bueno, no está corriendo porque está en cinta, pero siempre había corrido con nosotros, pero este año estamos con una buena compañera que nos acompaña desde Suiza y esperamos que nos vaya muy bien. Hola, soy Alfonso Borja, esperamos disfrutar la carrera, que es lo primordial y mando saludos a mi esposa, a mi hija Isabela y a mi bebé Martín. Hola, soy Mónica, de Suiza, mando mis saludos a Santiago y la Casa de Ciclistas en Tumbaco y a mi familia en Suiza. Hola.